Lo dice el pueblo Y ahora Comando 88 presenta No dice el pueblo Lo dice el pueblo Lo dice el pueblo Inicia ahora Arranca el programa de la gente Y aquí están los titulares El presidente Danilo Medina Dispone a censo de soldado muerto En el incidente que se produjo En la frontera Me puedo ir con la paz que produce Saber que mis decisiones fueron tomadas Con idea de justicia Dice Mariano Germán Mejía Apresan a miembros del Falpo Por lanzar excremento A Suprema Corte de Justicia Otra información Hoy vence el plazo para renovar el Marbete Y todavía falta el 17% del parque vehicular La DGC se prepara Para poner multa Mariano Germán sería evaluado Como cualquier juez Y Francisco Ortega no irá en trutinio Ahora Ay, ay, ay Es parte de las informaciones que tenemos Para el día de hoy Aquí en Lo dice el pueblo Manténgase en cinturidad Buenas tardes Buenas tardes Lunes Lunes de trabajo Hay que trabajar señores Ya estamos cansados Tanta fiesta Tanto día Y que es un festivo Y todas esas cosas Aquí estamos Para compartir Toda esta Informaciones De esta selva Como dijo El filósofo Y pensador Roberto Rosario ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes compañeros Buenas tardes A nuestros oyentes Gracias a los que nos siguen En toda la plataforma Que tiene comando Para llegar A cada uno de ustedes Sí, estamos subiendo Sí, estamos subiendo algunos programas Lo dice el pueblo TV Algunos programas Para hacer los pininos Lo dice el pueblo TV Lo dice el pueblo TV Que viene en televisión pronto Sí, viene Viene eso En televisión Sin duda Que la noticia del día Es el excremento Que le lanzaron Al edificio De la Suprema Corte De Justicia Miembros del Falpo Su vocero Que encabezaba Se rebajaron Que encabezaba Esa Esa manifestación De lanzar excremento El vocero se llama Gabriel Vocero del Del Frente Amplio De Lucha Popular Falpo Gabriel Sánchez En el día de hoy Se presentaron Con motivo Al día Del Poder Judicial En una Protesta Diciendo Que la justicia Dominicana Es un estierco Es un excremento Entonces Usaron ese Ese recurso Para Para repudiar La justicia Nuestra Fueron detenidos Pero no lo podía decir Con palabras Fueron detenidos Bueno Ellos sabrán Por qué Por qué usaron Ese tipo de protesta Están detenidos Fueron llevados Ya al Palacio de Justicia De Ciudad Nueva Me dan informe Que han sido maltratados Por la policía Veremos Que tan cierta Es la denuncia Pero si lo Lo trasladaron Como unos viles Delincuentes Ustedes lo vieron Exposado Hacia atrás Y esa es la situación Que se da en la capital En estos momentos Donde Varios miembros Del Falbo Están bajo arresto Por Ensuciar Con excremento La Suprema Corte De Justicia Mi punto de vista Yo creo que No había que llegar Hasta ahí Aunque Los deseos Sobraran Es verdad Porque precisamente Tenemos Una justicia Que es sinónimo De excremento Eso es cierto Pero Embarrar el edificio De la Suprema No lo veo Como una protesta Válida Mejor Yo hubiese Preferido Que algunos funcionarios Que entendemos Que son corruptos Le tiramos Le tiráramos Excremento Creo que yo la aplaudiría Esperando que salgan Del palacio Lo que usted entiende Que es un delincuente Usted le tira Excremento encima Pero que tipo De excremento Pues de animal No se Hay que hacer un análisis Hay que hacer un peritaje Para ver donde En que letrina Se recaudó Donde se consiguieron Estos excrementos La indignación No es para menos Atención con esto La indignación De este pueblo Ante tanta corrupción Yo no estoy diciendo Que estoy de acuerdo Que le tiraran Al palacio De la justicia Yo no estoy diciendo Que estoy de acuerdo Pero la indignación De este pueblo Al ver truncada La justicia Al perder las esperanzas Hoy estamos Celebrando El día del poder Poder judicial Eso no significa Nada en la república Dominicana Porque los de Odebrecht Andan ahí Comiendo bueno Bebiendo buenos vinos Andando en helicóptero Usando un helicóptero Para comprar A donde Chito Cerdo Ahí abajo Aterrizar en un helicóptero Para comprar En la autopista Para comprar Varias libras De chicharrón Visitando Los mejores restaurantes Burlándose De este pueblo Y que ha hecho La justicia Que ha hecho La justicia La justicia Se ha convertido En un excremento Eso si Entonces los muchachos Quisieron simbolizar La justicia Con Con la sustancia Pero así Así Con la sustancia ¿Cómo se puede decir Esa sustancia? Bélica Bueno Pasaron de lo No pero yo no estoy de acuerdo Digo yo no condeno Yo no lo condeno Yo no estoy de acuerdo Bueno la intención Tú no la condena Lo que si condena Es el contenido Si no 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 creo que haya que tirar No creo que haya que tirar El presidente De la suprema Incluso como dijo Yo era en el titular Al rendir cuentas Al conmemorarse hoy El día del poder judicial Dice que el se puede ir Con la Con la paz Que produce saber Que todas sus decisiones Fueron tomadas Con la idea de justicia Y de servicio ciudadano También Habla de que Se puede marchar Con la satisfacción De haber cumplido Su rol Con interés De coro Responsabilidad Valentía Independencia Providad Calidad Eficiencia Y amor Eso es lo que dice Germán Mejía Y él dice Que la justicia Es una aspiración Permanente Y nunca renunciará A defenderla Como no lo hará nunca La humanidad De la cual Dios Le hizo parte Eso dice Eteoría Entonces En el caso del excremento La prueba del delito Se lleva Ante los tribunales Lo que pasa Es que tú estás tentando Contra la buena costumbre Tú estás tentando Incluso contra La limpieza De un Establecimiento Yo creo que por ahí Me imagino Juan No hay que llevar Prueba José Manuel Si las cámaras Están ahí Bueno Pero y la prueba del delito La prueba se lleva En el olfato No Las cámaras Se van a ver Cuando están tirando Ya porque eso Es una ofensa Al palacio de justicia Lo que sea Hasta un plástico Un poste plástico Un pote plástico Como le dicen Porque es la intención Es la intención La intención del individuo Es lo que se toma Por ejemplo Usted puede tirar una piedra Hacia la puerta Del palacio de justicia Aunque usted No la rompa la puerta Pero ya usted atentó Contra ese local Vamos a decirlo así Señores Ahora es que a este pueblo No le han dejado más salida Que la protesta No, pero es que este pueblo Es el que elige El 16 de mayo Es que no han dejado Este pueblo es el que elige El 16 de mayo Ahora es que quiere Guillermo Moreno Y lo anunció por ahí Que quiere hacer una coalición De partidos de oposición Ajá Ahora es que tú quieres hacer Yo no lo veo mal Pero ahora es que tú quieres Ahora despertaste Y te diste cuenta Que había que hacer una coalición Ahora Yo espero que esa coalición De partidos de oposición No venga de que Eduardo Eduardo Estrella Guillermo Moreno Ramfi Trujillo A cada quien No, que yo quiero ser el presidente No, que yo quiero ser esto No Guillermo Moreno Es una persona idónea Para ser el procurador general De la república En un gobierno De coalición De oposición Y si no hacen eso Señores Si no hacen eso Lamentablemente Vamos a tener PLD Hasta el 2040 Como dice el doctor Independientemente De que usted Simpatice o no Pero esa es la pura realidad Porque aquí Se ha querido transmitir Que no existe oposición Porque no se le da cabida Precisamente A las opiniones De los opositores Aunque también Reconocemos Que la oposición No está haciendo su trabajo Lo dice el pueblo Lo dice el pueblo